hola a todos y muy bienvenidos a otro vídeo de free fire yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este vídeo pero para los que no saben de qué va a tratar les tengo que decir que todo lo que se dice en este vídeo es con fines humorísticos son todas exageraciones y se lo tienen que tomar así como lo que es como humor cambiando de tema les recuerdo que esto pasa en nimo tv y que si quieren más contenido de este estilo tienen que romper el botón de like dejar un comentario y lo más importante compartir este vídeo a algún amigo suyo que les guste free fire o te espero que disfruten el vídeo con estas personas para mí es uno de los mejores de mi canal no sé qué quieren que les diga disfruten lo que hay te amo dale hola me está hablando pota me está re descansado hermano no me descansé burriado que onda gang y hola estaba estaba comiendo dale en directo estoy en directo maestro voy a ser famoso dale en eso pipi voy a hacer una estrella falta explotar de un poquito más porque me encanta esa risa que nada y te voy a hacer reír más seguido dale yo digo hola y él te dice dale hola hola dame te lo voy a re quemar el dale es buen arduo amigo soy fan tuyo dale dale el dale no va ahí en la oración amigo ariel lo conozco al gang yo lo conocí hoy me hizo re cagar de la risa no amigo no lo puedo creer y me encantó hacerte reír dale ah claro es con voz de onda cami dale onda barbie viste es como una voz de condón dale lo tengo que decir medio excitadito dale claro medio dale sos el mejor dale voy 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 gonzo no te mueras sos el mejor dale que se murió amigo no no muero no muero miralo venid que no hay gracias dale sos el mejor dale me muero de nuevo amigo venid 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 me muero de nuevo es que la valleta esta fuerte viste che se re murieron dale me re murieron viste es que no hay duo para su escuadra dale y somos buen arduo dale vos sos el mejor que he visto en mi vida dale dale bebeto jajajaja te amo si ya te amo a vos bondón tranquilo tranquilo que estas corriendo cuantos años jugo? si estas con uguito dale 19 19 tiene 19 años uguito que no hay ojo ok ok un bebe eh para mi hay que correr eh cuidao veni 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 uh no no molo bueno uguito piso uno piso uno piso uno piso uno que no hay no corre que no saludos dale nos revimos en diner y dale nos revimos en diner y dale no amigo me apunto al otro llegas 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 dejame correr no me toques correte 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 tranquilo dale me tranquilizo dale bien no versi esto es el mejor sii eres sin ver si sos el mejor oh terminas jajajaja jajajajajaja jajajajaja que nada eh me resbalete dale me resbalete Tropezo no es caída, dale, tropezo no es caída Eso no Yo en la vida, amigo Yo en la vida Una pregunta, ¿vos vivís alzado? Sí Dale que estoy sacadito Suscribirse, dale Che, dicen hola porque ven mis videos O porque son igual de boludos que yo nomás Porque vemos tus videos y somos fan tuyo, dale Pero no me estás boludeando, no, me estás rica No, es de papa, de papa, de serio La rosa de Pig, todo, sí, sí veo Te como la boca, yo, yo te como la boca Uy, tengo gente, dale Hay gente arriba Sí, acá que es la primera partida que juega en Tales de todo el día Ya perdí, sí Ya perdí, sí Ya perdí, dale Piso 1 Estoy sacadito mal hoy, ¿no? Sos muy bueno me parece Ahí te ayudo a ganar Pero vos sos el mejor Uy, Gonza, siempre la cabecita, dale ¿Lo mataste, Gonza? Sí, sí ¿Qué dice? Yo me estoy matando muy de ruta, amigo Y no tengo nada Sos el mejor Che, ¿dónde está al lado el M? Ahí, al lado, al lado Bombón, al lado Ay, vos, no Pará, pará, amigo, que me excito Dale, ahí subo a buscártela, dale Dale, dale Mostrame, mostrame, igual ya la agarré, pero vení y vamos al cuarto Vení, 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 vení Yo también quiero con vos, que nadie Bueno, vamos, vamos, a la camita, vení Bueno, ahí me acuesto, dale Dale Sale, ¿sale trío? Sí, señor Pará Paré, boludo, paré Che, ¿alguien tiene bala R, mi amor? Yo te doy todas, toma, te doy todas mis balas R, toma No, todas Todas, no, no, no Vos la usás mucho mejor que yo ¿Querés bala de franco que nadie? No, bueno, si no la vas a usar, sí, pero si no Uy, no puedo agarrar, no tengo mochila, amigo, no la puedo agarrar Toma, te doy la mía, toma, te doy la mía Uy, pero pará Uy, no, 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 me disparó Ahí te cubro la cola, yo, puede ser Ahí te salió, ¿sí? Tranquilo, ya lo maté, ya lo maté, dale Y si, lo había dejado tocado, he visto Disculpa, disculpa Che, que nadie, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hoy fue un directo muy extraño, amigo, ¿qué querés que te diga? ¿Vos decís? No, amigo, no sé, no, 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 no sé Nosotros con Gangi te estábamos esperando, dale ¿Sí, me estábamos esperando? Ah, Gonza, por eso Lo bueno, lo bueno se hace esperar, dale Y vos sos lo mejor Por eso te esperamos Arranquemos con el Gangi Che, Gangi, ¿qué onda? ¿Cuántos años tenés, maestro? Que no me acuerdo si me dijiste Me dijiste, me dijiste ¿Qué onda? ¿A qué te dedica? ¿A qué me dedico? A verte a vos nomás No sé si es una profesión o algo No sé, pero me halagás mucho ¿Y qué onda? ¿Tenés novia? Sí, estoy, tengo novia ¿Tenés novia? ¿Hace cuánto está con tu bacha? Entre ida y vuelta Vamos a entre ida y vuelta, a ver Tres años, por ejemplo Ok, y en esa ida y vuelta ¿Cortaron cuántas veces? Como tres, cuatro Upa, ¿y por qué cortaron? ¿Más por ella o por vos? Por mí ¿Por vos? ¿Tóxico, no? Sí, medio tóxico, me parece ¿Por qué? No, 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 porque Yo cuando tomo Me olvido de las cosas Me pongo sacadito mal No, pero ¿cómo? ¿Hola? ¿Le rasca el culo a Dios tu novia o no? No, 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 no Bueno, creo No sé No, pero no está entendiendo ¿Qué no decís que vos te sacás un poco? ¿En qué sentido? En el sentido de que tomo y me olvido de las cosas que hago Y te hace otra guacha, digamos Me parece una excusa muy berreta, eh Pero sirve la excusa, eh Sirve No, entonces Para, para, para No veas tu novia en directo, dale Eso, Ariel No me lo roben, no me lo roben, por favor No, amigo No, para que vos lo maté, sí, dale Acá se vale todo Eso, que no hay Sos de lo mío vos A mí no me dices nada, viste No, amigo Me tenés que re bardear ¿Es un condón? Bardearme, hermano Bardearme No, porque te amo Vienta, amigo, vienta, amigo Es un hijo de buah Casa camper ¿Dónde? Casa camper ¿Dónde estoy siendo yo? Sí, pi Vamos a ganarla, chicos Sí, dale Dale ¿Dónde? Mía, 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 mía Eh, pará, tranquilo ¿Me la presentás, por favor? ¿Hola? ¿Me la presentás? Ojalá usted me tiene que presentar a mi amigo, boludo ¿Hola? Cuando quieras, dale Dale Acá en Tucumán Acá en Tucumán son todas re buenitas Nunca dicen que no No Se prestan para todo, dale Eso ¿Tu novia lo sabe, dale? Eso Es la única que no, dale Ok, ok O capaz que sí Si querés te regalo a mi novia No, mira dónde me tiró No, no, no me regala tu novia No, no me regalo a mi novia Es un culio, amigo Es un culio Sin querer te regalo No lo puedo discutir Vamos tranquilo, ¿sí? Vamos a ganarla, Bebeto, ¿sí? Sí, tranquilo, dale Ustedes me bancan después mientras que como Toma, toma, toma una pared Sí Tengo, tengo una, tengo una Pero toma tu mamita ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de abajo? ¿Y por qué a mí no me ofrece Ariel? Chupa el pingo Bueno, ¿qué onda, Ariel? ¿Te comete un payaso de la concha de tu mamá? ¿Se hace gracioso, Ariel? Eh, vos querés, vos querés una gangui Yo tengo una de más, ¿crees? Eh, tengo cinco Bueno, ok ¿Y pa qué pedí antes? No No, amigo ¿Vos querés, Ariel? ¿Qué ha pasado? ¿Querés o no? No, no, tengo tres Ok No te salió Callate, Gonza Acá hay gente, ¿sí? Vamos Tiene gente, sí Lucas No Eh, le volé la cabeza, dale Le volé la cabeza Esperá que lo vengan a curar Acá con K'nai, con K'nai Venga, venga Vamos con K'nai ¿Cuántos kills tenés, K'nai? Poquita, poquita A tu derecha, K'nai, otra es tuyo ¿Vos viste eso? Atra es tuyo ¿Pero este qué onda? ¿Juega como gonz, amigo? No, no, mira, me lo roba ¿Qué pasó? Ojo, diente por diente Es verdad, me la dio bolita, me la dio bolita Ojo, pobre, ojo, diente por diente No, está una bala, está una bala Está una bala Es mío Rompe pared, rompe pared Playlou, juega en equipo Juega en equipo Sí, dale Eso ¡Eso! Somos los mejores, dale Somos Benardo, eh Somos los mejores, dale Ustedes son los mejores, guacho No me aparece la tuya Tome No me aparece la tuya, K'nai El destino no quiere que te acepte, dale Sí, puede ser, dale Dale, dale, no te bajones, dale Ya estoy por llorar, dale Dale, llora tranquilo, dale ¿Que se me escucha despacio? Ponete auricular ¿Quieres hablar fuerte, nene, que te escucho despacio? ¡Eso! 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 ¡No te enojes, Pipi, dale! Tranquila, Pipi, eh ¡Eh, Pipi! ¡Pipi, Pipi! Sacadita es mal, eh ¿A quién le cayó mal mi novio? No, sacadita es mal Ah, ah, ojito con lo que decí, eh ¡Ew! Pero si no te hice nada malo Tranquilo, dale Te conviene, dale Me tranquilizo, ¿qué? Tranquilízate, que no hay Si, no me pongas alterado, dale Puede ser Dale, tranquilo, que no hay Somos amigos Todos Dale, somos amigos Amigos son los huevos ¡Ew! Y se chocan, ¿escuchaste? ¡Eso! ¡Me extraña a araña! ¿Cómo es? Me extraña a araña que siendo moca no me conozca Se saben todas mis frases, Topi No, que siendo moca no me reconozca No, no es, no me conozca No te den idea, voy a ir al callete ¡Ew! ¿Cómo? ¿Ustedes no solo lo estimamos? ¿Pero de qué manera? ¡Eso! ¿Se quieren metir en el ropero juntos? Eh, ¿qué nadie? ¿Quieres un silenciador hermano mío? No, ¿sabes qué quiero? ¿Qué? A tu hermana Eso, tengo siete Tienes para elegir, dale ¿No, para hola? ¿Qué tú? ¿Pero qué onda? ¿Tus viejos no tenían tele? Dale Eh, no, en Tucumán, bro, no teníamos nada ¿Ah, no? Solo una cama Eh, no, ni cama, colchón Che, ¿están buenas? Eh, sí, sí, son las hermanas mías ¡Ja, ja, ja! Escuchá, las hermanas de Ariel de Ocho yo las conozco Que no hay tan re buenas Pero son grandes, son tipo para vos, ¿vien? Eh, ¿lo está...? ¿Porá, hola? ¿Escuchaste lo que dijo tu amigo Ariel? ¡Todo así sabe! ¿Qué opinan de ustedes? La mía está el mejor No las conozco, los de mis dos Y pasen fobos, ¿viste? A las siete hermanas de Hugo Bueno, después te paso el pack, ¿vale? Anda, pasame ¿Tenía el pack de tu hermana, hola? ¡WTF! No, escuchá, eh, Knai Tengo una de 24 que está viviendo en España Ojo, yo me quería ir a vivir a España, amigo, hola Andá, andá Está haciendo un máster ahí Otra que tiene 21 Trabaja en la FIP ¡Voy, amigo! ¡Me lo sonrí, nazi! ¿Y después? Y la otra, que una tiene mi edad Pero es hermanastra ¿Ojo? ¿Y le entraste? Eh, no, no, no ¿Cómo que no? No sé No entiendo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a las monsteras, amigo! La de 21 La de 21 La de 21 está linda Y acabo de cortar con el novio ¡VAMOS! ¡Obvio! Está sacado Perdón, ¿de qué estás hablando? No, di nada, mi amor Di nada, perdón Bueno, también le puedo presentar una hermana mía Que nadie puede saber ¡Obvio, obvio! Hagamos competencia de hermanas Tengo cuatro, hermano, yo Una tiene 25 ¡Ojo! Una de 21 Y tengo dos gemelas La de 21 le dicen Kelly ¿Por qué es rapidísima? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta madre, tío! Eh, Wariel, te amo, dale Tienes la escala rápida, sí ¡Ja, ja, ja! ¿Por dónde va, papu? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La de 21 ¡Kennity! A Kelly nivel máximo, dale Lo tiene a Kelly, a Joseph Y al personaje nuevo ¡Ja, ja, ja! Che, acá hay gente, dale ¿Dónde, dónde? Atrás de nosotros Atrás de nuestro Rompo, paré Detoneo uno, ¿no? ¡No, bonza, no! Me la robaste Ok Voy, voy, voy No muera, dale Bueno, morí Eh, tiré uno, dale Dale, dale Pará que estoy curando al enemigo, dale Vamos a la casa de techo rota Rota como la hermana de Ariel, dale ¿Ves que voy a empezar? ¿Ves que voy a empezar? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que me estás bueno? Perdón, perdón, perdón Te voy a eliminar el danger, ¿sí? ¿A que no me elimina? Dale, mira, me quedo parado acá Juguemos un juego, dale Me he eliminado Mira Pero el Pokémon se ha miedo, pelotudo, dale Dale, que no llegas ¡Kennity! ¡No llegas! Dale Ahí voy, dale Dale, no te enojes ¡Kennity! Ponete la habilidad, la habilidad, la habilidad, pelotudo ¡No! ¡No! ¿Quién hay? ¿Usa tu habilidad, Ra? Ahí la puse, la habilidad, dale No me odies, dale ¿Cómo? Hoy voy a soñar con ustedes tres, ¿hola? 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 Hoy soñas con la gemela, dale ¿Hola? No, no, no Hola, no, pero Me tiene que mostrar una Si me imagino a la otra ¿Qué es eso? Te paso la foto de mi hermana, es un abuso Es lindo, no ¿Hola? ¿Esa hermana tenemos? Sí Para tranquila Es sospechosa tu hermana, ¿eh? Sí, es muy sospechosa EW, Kenai empezó a seguir a tu hermana, Ariel No, no, eh, Ariel, te juro que no, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Kenai le empezó a seguir a tu hermana No, mentiroso No, no, amigo, no, me están boludeando ¿Te la mandamos? ¿Cómo la voy a empezar? Kenai me están fallando, sí No, amigo, no, ¿cómo te no? Eh, dale, contra Kenai, ahora, ¿cuál elegís? ¿La de Ariel o la de Ganga? Te mirá, te voy a decir una cosa Yo tengo debilidad por las rubias Me voy, yo, chao